Bienvenido, hoy te voy a hablar de Satellogic, una empresa argentina pionera en la construcción y operación de satélites. Su campo es la observación de la Tierra. Desde su fundación en 2010, Satellogic se ha destacado en el campo de los nanosatélites, revolucionando la tecnología espacial y generando beneficios a bajo costo. Y después desde el año pasado, desde el 2010, arrancar un nuevo proyecto que tiene que ver con una industria que yo no conocía hasta el momento, que es la industria espacial. Satellogic fue fundada en 2010 por Emiliano Kargeman. Tras terminar sus estudios, Kargeman quedó impresionado por la capacidad que tenían los CubeSats. El apoyo del Sistema de Ciencia y Tecnología Argentino a través del Ministerio de Ciencia y el INVAP fue esencial para proveer el conocimiento inicial para el desarrollo de su primer producto, el CubeSat. Construyó los dos primeros CubeSats de Argentina, llamados CubeBag 1 y CubeBag 2 Manolito. Estos nanosatélites fueron financiados por el Ministerio de Ciencia, Tecnología e Innovación Productiva en colaboración con INVAP. El primero de estos fue lanzado desde el Centro Espacial Hyukuan en China el 26 de abril de 2013. Pesa solo 2 kilos y cuenta con una rueda de inercia, un Star Tracker y una computadora para su navegación. El CubeBag 2 Manolito fue lanzado el 21 de noviembre del mismo año desde una plataforma en Rusia. Este satélite cuenta con una cámara fotográfica de 20 megapíxeles para obtener imágenes de la Tierra. Un GPS desarrollado por la empresa y una carga para que los radioaficionados puedan localizarlo y dejarle mensajes. Después de los primeros éxitos, Satellogic inició un proceso de expansión. Y en 2012 la empresa se independizó y estableció oficinas en Argentina donde desarrolla los diseños de sus productos. También se estableció una fábrica de satélites en Uruguay, lo que permitió aumentar su capacidad de producción y cumplir con la demanda creciente. La constelación Aleph y los satélites NewSat Satellogic ha desarrollado una constelación comercial llamada Aleph-1, conformada por los satélites NewSat. Estos satélites, diseñados para la observación terrestre, son los primeros de su tipo en Argentina. Los dos primeros satélites de la constelación son apodados Fresco y Batata. Fueron lanzados el 30 de mayo de 2016 desde China a bordo de un Long March 4B. Además de las cargas útiles comerciales de Satellogic, en estos satélites se instalaron las placas LAVO-SAT. Plataformas utilizadas para ensayar dispositivos electrónicos en ambientes hostiles. Posteriormente, el 15 de junio de 2017, se lanzó el tercer satélite de la constelación. Este fue apodado Milanesat, tras una votación pública. Hablemos un poco de sus aplicaciones y beneficios. Los satélites de Satellogic, proporcionado datos valiosos para diversas aplicaciones. La agricultura de precisión, la gestión de recursos naturales, la detección de cambios ambientales y la monitorización de infraestructuras. Son solo algunos ejemplos de cómo estos nanosatélites han contribuido al conocimiento y a la toma de decisiones en diversos campos. Además, su enfoque de bajo costo ha permitido democratizar el acceso a la información satelital y generar beneficios para una amplia gama de usuarios. Satellogic ha logrado posicionarse como una empresa líder en el campo de los nanosatélites y la observación terrestre. Sus avances tecnológicos y su enfoque innovador han permitido repensar la industria espacial y generar beneficios a bajo costo. En cuanto a su futuro, la empresa continúa expandiendo su constelación y mejorando la tecnología de sus satélites. Su objetivo es seguir innovando en el campo espacial y aprovechar al máximo el potencial de los nanosatélites para transformar la forma en que observamos y comprendemos nuestro planeta. Con sus proyectos en desarrollo y colaboraciones estratégicas, está abriendo nuevos horizontes en la exploración espacial y promoviendo un acceso más democrático a los datos satelitales. Hemos recorrido la historia y los logros de Satellogic. Esta empresa argentina ha sabido destacarse en el campo espacial. Desde sus primeros CubeSat hasta la constelación Aleph I, ha demostrado su capacidad de innovación y su compromiso con el desarrollo de tecnología espacial accesible. Sin duda, seguiremos sorprendiéndonos con los avances y proyectos futuros de esta empresa. Sus inicios supo aprovechar los conocimientos de otras organizaciones, más conectadas con el Estado argentino como INVAP y el Ministerio de Ciencia y Tecnología. Lo cual ejemplifica el buen uso de estos recursos para propulsar estas tecnologías. Sería interesante en un futuro ver el lanzamiento de estos nanosatélites desde un cohete argentino como el Tronador, en desarrollo por la CONAE, o como LIA o Tlón, que son privadas. Mi conclusión es que esto demuestra cómo la sinergia y el beneficio mutuo pueden impulsar la innovación espacial. Esta cooperación efectiva entre actores del sector público y privado hallan el camino para futuros proyectos conjuntos, promoviendo el crecimiento y la excelencia en la exploración y el uso del espacio. Y esto fue todo por ahora.